Y debido a las actividades religiosas y también casi la llegada de la Semana Santa, se realizarán diferentes actividades en territorio nacional. Un analista económico indica que durante los próximos días la economía del país podría incrementar gracias al turismo. También resaltó la importancia de mantener y vigilar las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Mariana Martínez se encuentra con nosotros y conversó, de hecho también con un analista para ampliarnos este tema. Adelante Mariana, te escuchamos. Buenos días. Gracias compañeros en Estudio por el Cambio y en efecto el turismo en Guatemala forma parte del desarrollo económico. Por esa razón me encuentro con el analista Pedro Prado para que nos indique de qué manera, de qué forma positiva esto podría re-ecentivar la economía en el país. Sí, buenos días. Pues el turismo es una de las actividades económicas más afectadas a nivel mundial por el tema de la pandemia. Es una situación con la que estamos conviviendo y en especial a nivel nacional esperaríamos mayor apoyo por parte de las políticas públicas del Congreso de la República, a este sector, para que pueda desempeñarse de mejor forma en este año 2021. Se acerca a una época de descanso. Se estimaría que haya un movimiento mayor de turistas y en ese sentido, pues recordar tanto a turistas como a las empresas que ofrecen servicios turísticos, guardar siempre las medidas de bioseguridad, porque estamos conviviendo con la pandemia y es importante tener presente el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y sobre todo la responsabilidad individual. La verdad es que si alguien siente algún síntoma, como nos han recomendado los médicos desde el inicio de la pandemia, no suponer nada, sino inmediatamente hacerse una prueba de COVID para determinar si es eso y tomar las medidas de aislamiento correspondientes. ¿Podría indicarnos, licenciado, la estimación en cuanto a la economía podría aumentar con esto del turismo en las próximas semanas? Pues a nivel macroeconómico esperamos un crecimiento para este año 2022, no tan alto como el que se registró en el 2021, pero siempre un crecimiento económico y el turismo pues es una actividad, digamos, importante relacionada con servicios, con la actividad económica de servicios, por ejemplo, y con otras actividades económicas. Entonces, al fomentar el turismo, que es una actividad, digamos, transversal y sobre todo que fomenta el desarrollo económico a nivel local por los diversos sitios turísticos que Guatemala puede ofrecer tanto a turistas nacionales como internacionales, pues es importante que las políticas públicas, como decía al principio, que ayuden para generar ese entorno y recuperar esta actividad tan importante. Y esta ha sido parte de la información que nos ha brindado el analista en Economía, Pedro Prado, en cuanto a la economía implementando lo que es el turismo en las próximas semanas, recordando también el uso de la mascarilla, alcohol en gel, el distanciamiento social, tal y como él lo recalcó, de manera responsable y también que esto va a repercutir en Guatemala en que la economía mejore. Esta es la información que se tiene de momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Mariana Martínez. Y recordemos lo que han recalcado las autoridades. Sin salud no hay economía y es por eso que indican que en cualquier actividad económica que ustedes se encuentren, pues es importante incluir esos protocolos de bioseguridad, pero también una persona debe mantener esas medidas de higiene para prevenir el coronavirus.